Sinaloa es famosa por la producción y calidad de productos del mar, sin embargo hay muchas especies que aún no están rindiendo todo su potencial debido a la falta de inversión por las autoridades. Un ejemplo de esto es el Osteón. En la Universidad Autónoma de Occidente, el biólogo José Efren Uriarte Gallardo, al lado de un grupo de investigadores, realiza una exitosa investigación en Osteón japonés, la cual ha lanzado como resultado el excelente campo de reproducción que es nuestra región para la especie. Sin embargo, su potencial como alimento es poco explotado. Estamos creando cultura en la gente para el consumo, porque el Osteón no más lo queremos comer en la concha y el gourmet del Osteón puede ser ensalmuera, empanizado, engratinado, por eso le llamamos el gourmet del Osteón. El principal reto al que se enfrentan actualmente es la falta de inversión de las autoridades en infraestructura, requerida para potencializar su comercialización. Si el gobierno apoya una planta de procesamiento, eso le daría el éxito, la vida de aquel que se requiere para que la misma cooperativa lo procese, lo enlate y lo pueda exportar. Efraín Uriarte invita a todos aquellos interesados en invertir y aprender a realizar estos cultivos a acercarse a su grupo de investigación dentro de la universidad, para lograr una inversión inteligente y sustentable. Garantiza que este cultivo es 100% rentable, con probabilidades del 85 al 90% de éxito. Para Meganoticias, Diana Urbina.